Como padres se nos ha encomendado la completa pero gratificante tarea de moldear como plastilina a nuestros hijos, educándolos adecuadamente con la finalidad de que sean personas de bien. Pero este proceso se torna un poco más difícil de lo normal cuando los niños son rebeldes y reháceos a seguir las reglas familiares y deberes en el hogar. Muchas veces la rebeldía es la forma de canalizar con berrinches, pataletas y actitudes hostiles aquellas cosas que los niños no están en la capacidad de expresar con palabras. Cada acción trae consigo consecuencias, ya sean positivas o negativas. Cuando hacen cosas buenas debemos elogiarlos, premiarlos y reforzar su confianza. Por otro lado, cuando violan las reglas y hacen cosas que son negativas debemos mantenernos firmes, castigarlos conforme a la falta y luego conversar con ellos explicándoles el porqué del castigo y hacerlos prometer que no volverán a faltar de esa manera. Los niños copian lo que haces y no necesariamente lo que dices, así que como padre debes darles un buen ejemplo con tu conducta y forma de proceder. No trates de infundirles temor, recuerda que el respeto no se obtiene con el temor y se gana con la compasión. Toma en cuenta estos consejos y verás que es posible tener una mejor relación con tu hijo y a base de perseverancia y mucha paciencia, verás que la rebeldía irá desapareciendo.